Bienvenidos a otro episodio de Betagames, yo soy Pokémony y en este especial les hablaremos de la clasificación de videojuegos. ¡Pónganse cómodos! ¡Comenzamos! ¿Les ha pasado que conocen a un niño encantador, como un sobrino, pero lo dejan de ver por un par de años, y mientras más conviven con él, se dan cuenta de que se ha convertido en un niño rata? ¿No saben cómo fue que su sobrino tomó ese trágico rumbo en tan solo un año de no frecuentarse, hasta que finalmente averiguan que todo comenzó con el obsequio de un videojuego? Esto me lleva a una pregunta obligada, ¿han regalado videojuegos? ¿Han visto las etiquetas que tienen las cajas de los videojuegos que lucen de esta manera? ¿O como muchos son de los que ignoraban estas etiquetas? ¡Hablemos de la clasificación de los videojuegos! Existen varias entidades cuya misión es clasificarlos, y hacer que las personas tomen decisiones informadas a la hora de jugar algún videojuego. Están organizados por área geográfica y tienen ligeras diferencias entre sí, pero el objetivo sigue siendo el mismo, clasificar a los videojuegos de acuerdo al contenido, y no por la dificultad. En Europa está PEGI, debutó en primavera de 2003 sustituyendo otros sistemas nacionales, y es reconocido por Sony, Microsoft y Nintendo, así como por editores y desarrolladores de juegos interactivos de toda Europa. En Japón, quien se encarga de clasificar los videojuegos es Zero, en Alemania se utiliza la USK, OFLC en Australia, Nueva Zelanda, en Brasil, Glass Inn, y para América tenemos la ESRB. En el 2013, surgió una innovadora clasificación global por edades para los juegos y aplicaciones digitales. Esta refleja las diferencias culturales entre los países alrededor del mundo, nos referimos a la IARC. Así los desarrolladores, al llenar un cuestionario en línea, puedan obtener la clasificación a la que pertenece su juego para cada territorio. Esta coalición incluye a los países recién mencionados. Eso es fabuloso, así nosotros como usuarios solo tenemos que comprender la que nos corresponde. Por nuestra ubicación geográfica hablaremos de la ESRB. Su misión es asignar edad y clasificación por el contenido de las aplicaciones y los videojuegos. Refuerza las reglas de publicidad y marketing en la industria. También eso ayuda a las empresas a implementar prácticas responsables de privacidad en línea y móviles. Pero eso para nosotros, ¿qué significa? Pues seguramente por eso las portadas de los videojuegos no resultan tan grotescas y perturbadoras, aunque el juego lo sea. Desde luego que han visto las 6 etiquetas de la clasificación por edad. Early Childhood, niños pequeños, dirigido al público infantil. Everyone, todos. Apto para todas las edades. Puede contener un poco de violencia, de caricatura, de fantasía y algo de lenguaje moderado. Everyone 10+, o todos, mayor a 10. El contenido apto para personas de 10 años o más. Puede tener un poco más de violencia, de caricatura, de fantasía y lenguaje moderado. Y temas mínimamente provocativos. Teen. Para adolescentes de 13 años en adelante. Pues contiene violencia, temas insinuantes, humor grosero, algo de sangre, apuestas simuladas e incluso lenguaje fuerte. Para el público maduro, de 17 años para arriba. Este ya contiene violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual y o uso de lenguaje fuerte. Adultos únicamente. Solo para personas de 18 años en adelante. Ya incluye escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real. La clasificación se compone de tres elementos. El primero, la edad apropiada. El segundo, la descripción del contenido, que indica lo característico del juego relatado concisa e imparcialmente. Y por último, los elementos interactivos. Estos informan algunos aspectos del juego como las habilidades que debería cumplir el jugador, si se comparte la ubicación del usuario con otros y si dentro del juego se ofrecen compras y o si hay acceso sin restricciones a internet. En la portada de las cajas de los videojuegos, en la parte inferior, se encuentra la clasificación y al reverso de la caja a la misma altura, incluye la descripción del contenido. Ahí mismo puede contener la siguiente declaración. Online interactions not rated by the ESRB. Las interacciones en línea no clasificadas por la ESRB. Esto se refiere a la posible exposición a contenido generado por el usuario, que no se haya considerado en la clasificación de ESRB. Ya sea mapas, armas, modificaciones e incluso conversaciones entre los jugadores. Obviamente la clasificación también aparece en los juegos digitales, en la página de la línea de Microsoft Xbox Live, Windows, Playstation, la Nintendo eShop, Steam, Google Play y la App Store. Las razones de por qué el juego tiene esa clasificación, su resumen, siempre y cuando sean de alguna consola, puede ser consultado en la página web de la ESRB y también en la aplicación. El control parental es diseñado para que los padres limiten el uso de la consola y videojuegos a sus hijos. Estas restricciones incluyen tipo de juego, de acuerdo a la clasificación de la ESRB, uso de internet y el tiempo que se puede hacer uso de la consola. En la descripción les dejamos el link de la guía para activar el control parental de las consolas. Todo lo anterior es para informar y sugerir el contenido apropiado para las familias. En ningún momento prohibir, finalmente la decisión está en sus manos, pero por sentido común a un pequeño de 6 años bajo nuestra responsabilidad, no lo dejaríamos entrar a un men's club. Así que de igual manera no le permitiremos el acceso por la pantalla que juegue títulos para adolescentes o adultos, por la clase de lenguaje, ambiente y exposición sexual o violencia. En beta games estamos convencidos que los videojuegos son de las mejores cosas que hay en el mundo. Te ayudan a aprender otro idioma, convivir, tomar decisiones, desarrollar la percepción, coordinación y otras habilidades cognitivas, más aún a temprana edad. Pero siempre con responsabilidad. Y eso fue todo por esta semana. Si les gustó lo que vieron, ayúdanos a subir de nivel dando clic en el botón de suscribirse. También rolen el video con sus cuates, eh. No lo olviden, ganen experiencia y guarden su partida. Nos vemos.